María Evaluengo, el 30 de abril de 1921. ¿Y él era? Antonio. Antonio Pablo Díaz, el 3 de octubre del 48. ¿Cuándo falleció? Un año y medio. A 20 días. Rodeate de gente que te date con amor, dice. Y sobre todas las cosas, pide disculpas. Porque él nos dice que no se comportó bien. ¿Qué? ¿Por qué se le fue? Porque dice que no supo valorar todo lo que vos hacías, contenías, cuidabas. ¿Qué no se tendría que haber despreocupado tan por él? No tengas miedo con respecto a lo... Hay como unos papeles que terminar de ordenar. Que pidas consejos. ¿Por qué no marca él? ¿Ahí? Y eso es lo que te ocupa de vos. Ahora entendés cuando me desesperaba por llegar a cubrir todo. Porque quería que todo estuviera listo. Porque quería que todo estuviera en orden. Porque necesitaba vivir. Ahora la que necesita vivir son dos. No hay de qué preocuparse. Cada una de ellas tiene su lugar. El hombre jamás tiene su lugar. Y son lo mejor que hice en mi vida. ¿Qué es lo que me preguntaba? No, eso. Si ella estaba contenta. De haberse ido con ella, mira que... Impecable. Mejor crecer en ese estado de ya vivas. Que la extraño un poco. Mira a tus hijas ahí. Mira a tus hijas ahí. Sí. En ellas. En el cuidado. En todo lo que lograste. Sí. Aparte, preparate. Porque un tiempo, no te digo mucho. Pero vas a tener que criar a otro. Vos. Estabas la sota que viene por este lado. Bien. Nombre completo. Esperame. 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 Para. ¿Sarina o con cuál? Porque hay una lista. Una lista larga. Una lista larga. La salina con respecto. Bueno, ya sabemos. Si yo te digo bombón, mi cucho, mi no sé, todas las frases que está tirando una atrás de la otra, no me alcanzaría decir que yo a esa mujer tuve la felicidad de conocerla y es parte mía. Así que sí que sí lo que quiere que sepa la abuela. Lo que quiere que sepa la abuela es que no te encierres en lo que sabes que no va. Que no te prives de ser feliz como que no tengas miedo a cortar una relación creyendo que no tengas miedo a cortar una relación creyendo que podés lastimar a alguien. Porque si seguís así, lo único que te vas a latirar es amor. Porque si seguís así, al único que te vas a latirar es amor. Y necesita que se den cuenta. Sobre todo, tu mamá marca el tema de la alimentación en tu papá y hay un problema en lo que respecta a la ubicación de las cosas. Es como que él desordena el lugar y eso la preocupa. Y también la preocupa la angustia que tenés con respecto a lo laboral. Vos sabés que ellos siempre menospreciaron a la familia. No tenés por qué aguantar eso. Tenés que hacerte valer, hija. Si hay un tema que quiere que resuelvas y cuanto antes, que es el tema de la casa con tu hermano. La documentación. Ella no quiere que se queden ahí. Vos sabés que eso te pertenece. ¿Qué le querés preguntar? Mi papá dice que siempre ella está con él. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Ahora la siente más. Sí. Porque él está teniendo mucho miedo a la muerte. Sí, porque él dice que ella lo viene a buscar, que se quiere ir con ella. Y después yo estoy muy angustiada. No se permite ir con ella. No se puede. Sí.